Campo de Armonía Campo de Armonía Le traen sus versos, toda su alegría Campo de Armonía Le traen sus versos, toda su alegría Le traen sus versos, toda su alegría Allá en nuestro campo, allá en nuestro campo La blanca Azucena, la blanca Azucena El aire perfuma en noche serena El aire perfuma en noche serena Los bellos caballos de rojos colores Despliegan sus alas dentro de las flores Los bellos caballos de rojos colores Despliegan sus alas dentro de las flores Despliegan sus alas dentro de las flores La espelta palmera, la espelta palmera De regia belleza, de regia belleza El canto armonioso de naturaleza El canto armonioso de naturaleza Allá en nuestro campo hay humildes flores Que no tienen nombres, pero dan olores Que no tienen nombres, pero dan olores Flores que no entran, flores que no entran Al regio salón, al regio salón Pero son felices de su condición Pero son felices de su condición Flores que conforme se sienten dichosas En dar su perfume a las mariposas Flores que conforme se sienten dichosas En dar sus perfumes a las mariposas En brindar su miel, en brindar su miel Y brindar su brillo, y brindar su brillo A la tierna abeja y a los pajarillos A la tierna abeja y a los pajarillos Flores campesinas de ingenuos colores Que tienen de cielo sus bellos colores Cuando invierno anuncia, cuando invierno anuncia Su entrada de ley, su entrada de ley Brota su amarillo, el araguaney Brota su amarillo, el araguaney Los pájaros buscan alianza de amor Sus picos se besan libres del dolor Sus picos se besan libres del dolor Cuando invierno empieza, cuando invierno empieza Tierra humedecer, tierra humedecer Canta un chucho es un canto al amanecer Canta un chucho es un canto al amanecer Canta el pajarillo, canta el pajarillo Canta el labrador, canta el labrador Un himno que al cielo traduce el amor Un himno que al cielo traduce el amor La tierra mojada brota La tierra mojada brota gusanito Que el pajaro lleva a sus pichoncitos Brinda su cosecha, brinda su cosecha El criollo cerezo, el criollo cerezo Su rama sacude, el niño travieso Su rama sacude, el niño travieso Brinda la ciruela, brinda la ciruela Su miel deliciosa, su miel deliciosa El mango sazona, su culpa sabrosa El mango sazona, su culpa sabrosa Canta un chucho florido, canta un chucho florido Campo de armonía, le trajo en su verso toda su alegría Le trajo en su verso toda su alegría Canta un chucho florido, canta un chucho florido Campo de armonía, le trajo en su verso toda su alegría Canta un chucho florido, canta un chucho florido Campo de armonía, le trajo en su verso toda su alegría Amén.